Este jueves la Alianza Cívica presentó una propuesta de 18 reformas al sistema electoral que incluye 5 reformas a nivel de la Constitución para adelantar los comicios generales, municipales y regionales para prohibir la reelección y establecer el sistema de segunda vuelta electoral. La propuesta de la Alianza plantea que para ganar la presidencia en Nicaragua se establezca el respaldo calificado del 50% más uno de los votos o de lo contrario se establece la segunda vuelta entre los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos. En la actualidad un candidato puede obtener la presidencia con solo lograr el 35% de la votación y una diferencia de 5 puntos sobre el segundo lugar según lo que se estableció en el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en el año 2000. Asimismo la Alianza demanda la no reelección presidencial que la Constitución de Ortega en 2014 estableció de forma indefinida y propone la prohibición de la sucesión continua para el cónyuge del presidente y que se establezca que las diputaciones deben ser independientes con respecto al partido o a la Alianza. Además de estas 5 reformas constitucionales la Alianza propone 13 reformas específicas a la ley electoral empezando por la escogencia de nuevas autoridades electorales que generen confianza y la despartidización de las estructuras electorales. Asimismo incluye reformas para asegurar la transparencia electoral en el conteo de los votos como la acreditación de fiscales en las juntas receptoras de votos por parte de los partidos políticos sin la discrecionalidad del Consejo Electoral. Otras medidas apuntan a restablecer el derecho a la observación electoral nacional e internacional a asegurar material electoral que genere confianza en el sistema a la creación de un sistema de transmisión de resultados que sea auditable, verificable y observado así como un sistema de publicación de los resultados en tiempo real previa a depuración del padrón electoral. En realidad se trata solamente de una propuesta mínima de reformas para restablecer el derecho a elecciones libres y transparentes que han sido conculcadas por Ortega y le tocará a un nuevo gobierno democrático y a un nuevo parlamento hacer una reforma más profunda y democrática del sistema electoral. Mientras tanto, el desafío que enfrenta hoy el movimiento autoconvocado que nació de la rebelión de abril es concitar el apoyo de todos los sectores nacionales y de la comunidad internacional en torno a este programa de reformas para ir a elecciones libres en contra de esta dictadura. Pero solamente como resultado de un movimiento de máxima presión nacional e internacional se le podrá arrancar a la dictadura una negociación con la Alianza Cívica para implementar esta reforma con el apoyo técnico de la OEA. Si no hay más presión no habrá una reforma electoral como propone la Alianza Cívica pero a la vez es imperativo restablecer las libertades democráticas que han sido conculcadas para generar la presión política. No se puede ir a elecciones libres con más de 120 presos políticos sin libertad de prensa sin libertad de expresión y sin libertad de movilización. De manera que si la Organización de Estados Americanos y la recién creada Comisión Diplomática de alto nivel de la OEA quieren contribuir a encontrar una salida política pacífica lo primero que deberían hacer es acoger este clamor nacional para que se suspenda de una vez el Estado de sitio de facto y para que se restablezcan las libertades democráticas y que la dictadura cumpla con los acuerdos incumplidos en la mesa de negociación.